Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal El brindis de Leopoldo Hernández en el fin del año 2017 Brindo por el año nuevo Con ponche sin licor El inicio del año nuevo Nuevas ilusiones Nuevas metas Nuevos emprendimientos Nuevos negocios Brindo por el año nuevo Para que los cursos obsoletos En los niveles primarios Básico y diversificado Cambien Ya que ahora En el pleno siglo XXI No es posible que En varias escuelas del país No hayan computadoras Mucho menos servicios De internet Esto es urgente Para las escuelas públicas Y dentro De los cursos nuevos Que se deben de dar También de urgencia La prevención De los embarazos A las niñas de 10, 12, 14 años De edad Hablando ampliamente Y con mucha madurez Y con respeto A la juventud De todo el país Debe de llevar El pensum de estudios En los colegios No abusen De los padres de familia Y cobrar grandes cantidades Sin que nadie Diga nada Ya que abusivamente Los colegios A la fuerza Venden Los uniformes Y obligan también A comprar Los útiles escolares Allí mismo En el cual Ellos ganan Jugosas ganancias Se debe de controlar Todo esto cada año En el inicio De cada ciclo escolares A las autoridades Que corresponda Pero Ya que salgan De sus oficinas Y lleguen al interior De los departamentos Y verificar Los abusos De estos Brindo por el desarrollo De las empresas privadas Que gracias a Dios Son fuentes de trabajo Sin importar Que el gobierno Haga o deje de hacer Algo por el país Brindo Por el año Que termina Y me dejó Grandes recuerdos Y en cada fracaso Agarré Más fuerza Y tracé Mi esperanza En un futuro Mejor Porque sé Que Dios Está a mi lado Día y noche Y no me dejó Caer A pesar que El enemigo Me tocó De una Y de otra Manera Año viejo Me dejó Experiencias Para no volver A cometer Los mismos errores Hoy llega Al final 2017 Dejando sabores Diferentes En cada Persona Quienes lograron Buenos triunfos Buenas ganancias Buenos sueldos Recibiendo Todas las Prestaciones De ley Quienes se Graduaron De alguna Carrera Sea esta Del nivel Medio O Universitario Construido Una vivienda Local o bodega Y otros logros Más Excelente sabor Rico Y quienes X razón Perdieron Un bien Inmueble Un negocio Una extorsión En el peor De los casos La pérdida De un familiar Estas lloran Sangre Entonces Deja un sabor Amargo Se va 2017 Cargado De Amarguras Por tanta Violencia Por lágrimas De los padres Que lloran Por los malos hijos Que no entienden Que el licor Los cigarrillos Y otras drogas Más Que solo Los lleva Al fracaso Seguro Se va El año Viejo Lleno De canas Arrugas Y mal sabor De boca En haber visto Que las autoridades Que nos rigen No reaccionaron En beneficio Del país De sus propios departamentos De sus propios departamentos Y municipios Pero A pesar de ello Dios nos sigue guiando Y protegiéndonos Y todos debemos De orar Por un Mejor País Guatemala Este 2018 Sea Bienvenido Y con La ayuda De Dios Será Mucho Mejor Escribe Leopoldo Hernández